Centro de Capacitación en La Palizada. El pasado sábado, Julio Robles visitó la parroquia de Urbina con el fin de inaugurar el Centro de Capacitación de La Palizada, con una inversión de 46.470 dólares, esto con aporte municipal de 31.799 dólares, y una contraparte de la Junta Parroquial de Urbina, liderada por el señor Simón Lucero. De respeto, consideración y estima a este importante caserío, a los habitantes de nuestra querida parroquia, y al mismo tiempo al señor alcalde, a los señores concejales y funcionarios del municipio, y si no a todas sus comunidades, en distintas obras, algunas están terminadas, otras están por terminarse. Lenin Pasos, en calidad de presidente de la Junta de Agua, dio la bienvenida al primer personero del Cantón. Enseguida, Lucero manifestó que una vez más, gracias a la actual administración, ve cristalizarse un sueño, quedado en el tiempo. Por sus gestiones tan oportunas, acertadas, y que han llegado a su término, es un placer enorme tenerlos aquí, a todos ustedes, sinceramente les manifiesto, igual a ustedes, amigos, vecinos de la comunidad La Palizada, un gusto de que estemos aquí todos, porque en realidad que este acto de inauguración de esta casa de capacitaciones, es un logro sumamente importante y trascendente para la comunidad La Palizada. Con la finalidad de regular el uso del centro de capacitación, Lucero entregó el reglamento de la sede, el cual fue aceptado y debidamente legalizado por los comuneros, quienes se comprometieron a cuidar tan importante obra. Por su parte, Robles señaló que el desarrollo de Tulcán se logra gracias al consenso alcanzado, en este caso con las autoridades de Urbina, por eso felicitó a Ruiz, por su desinteresado apoyo al proyecto, como también a la Junta Parroquial, por cumplir con la gestión ante Alcaldía. Obras que aportan al desarrollo integral del cantón, gestión que se visibiliza en cada sector de Tulcán.